Miren aquí, también en este muelle de Santa Monica, también está este carrucel, que está bien bonito. Pueden venir con todas las familias, niños y todos. Ok, entonces vamos a grabarles aquí, para que vean cómo está bonito acá. Ahorita como les dije yo, nosotros ya vamos desde el toque de salida, así es que creo que será ya la última vuelta de esta ocasión. Está bien grande. Aquí lo voy a grabar. Ya lo último, lo último, lo último. Porque a veces este, aquí es bonito venir, pero cuando ya se pone ya algo fresquito, ya da un poco de frío. Que no está tan frío, está bonito acá. Miren, ahí hay unos, como les dije ya ratos, hoteles. Ya van a ir a la gente para afuera. Vamos a subir esa subida. Porque el carro lo tenemos un poco retirado. Miren, me acaban de regalar este, esta cosita bonita. Sin querer queriendo me regalaron. Tome uno. Miren, me lo regaló un americano. Un americanito. Yo le digo, thank you. Sin querer, verdad, pero si es bueno. Al ratito, otro día les grabo. Bye.